Tomamos el tambor laviado acá, dale, hace el gol Uh, que lástima No, boludo, ya directo al ámbulo, dale, dale, dale Ahí te vas a sudar, ahí te vas a sudar Se me agarraba, te dije que nada estaba pasando Iiii, gracias, gracias boludo Pero yo tengo una cosa de seguridad Ah, te lo decía vos